Avenida Avenida Nacimos de la humildad y con trabajo e ilusión Hemos llegado a lo más alto a ser un equipo campeón Nuestras chicas son guerreras, dejan su alma por los colores Y con una gran cantera seremos siempre las mejores Avenida Grita la marea azul Avenida Juega cuando la animas tú Siempre lucha hasta el final, solo una gana está mal Avenida Grita la marea azul Avenida Juega cuando la animas tú Siempre lucha hasta el final, solo una gana está mal Avenida 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 Ahora viajamos por Europa Esfuerzo, corazón y entrega Llevamos por bandera Con el búho y el halcón Las peñas y la afición A celebrar los títulos en la Plaza Mayor A celebrar los títulos en la Plaza Mayor Me resupe el pabellón cuando canta la afición Avenida Grita la marea azul Avenida Juega cuando la animas tú Siempre lucha hasta el final, solo una gana está mal Avenida Grita la marea azul Avenida Juega cuando la animas tú Eres